Este zapatero Baila, baila Con un genesis Toda la vida Zapatito, zapatito Aca bandera ni huascanco Trago botella ni huascanco Ja 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 y nita trago tira huancho sin tita Aca bandera ni huascanco Trago botella ni huascanco Ja 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 y nita trago tira huancho sin tita Lupi a la pampa ya quita y ti Lupi a la pampa ya quita y ti Ja 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 y nita trago tira huancho sin tita Lupi a la pampa ya quita y ti Lupi a la pampa ya quita y ti Ja 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 y nita trago tira huancho sin tita Zapateo Zapatteo Vamos con sentimiento Cholivia Papachachla y vistiapúa Choguluchachla y vistiapúa Ah, ah, ay, curula tak tu burpas casi en kita Pampan cagra y piste a puan Coguño cagra y piste a puan Ah, ah, ay, curula tak tu burpas casi en kita Muzica Ichu ichu loma huayra huayra loma cholita marina No jazipuna itachika karulo macholita marina Ichu ichu loma huayra huayra loma cholita marina No jazipuna itachika karulo macholita marina Muzica mi tunica tun que soy yo ta cholita marina Ahora sí, con más fuerza No sé qué me pasa todas las mañanas, chonita marina Despido soñando con la segundina, chonita marina Imagina lorosa viña, papá que te gusta sabina Imagina lorosa viña, papá que te gusta sabina Sabina, sabina, sabina Sabina, sabina, sabina Imagina lorosa viña Amor, las palhares viña Amor, las palhares viña Sabina, sabina, sabina Sabina, sabina, sabina Amor, las palhares viña Amor, las palhares viña Oina que guan es tan sabina Chola, máre es tan pisadina Oina que guan es tan sabina Chola, máre es tan pisadina A tu guan es tan pisadina Baila, baila, salve, salve amor Y decir que no hay mucho que placer Salmanteo, salve, salve, salve Hacienda y un canes, poleno y un canes, alician Y con lecho y chata, monaco, anquema, alician Hacienda y un canes, poleno y un canes, alician Y con lecho y chata, monaco, anquema, alician Música 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 Ima inata gani, michu alikani, alicia Manamuna waspa, su tinta widawa, alicia Ima inata gani, michu alikani, alicia Manamuna waspa, su tinta widawa, alicia Vamos bailando Vamos bailando Vamos bailando Y lo vamos Arribita, arribita para arriba Betan sus periapi, anchis, pachacuaca, alicia Chaquilapa, papi, lloran las ovejas, alicia Betan sus periapi, anchis, pachacuaca, alicia Chaquilapa, papi, lloran las ovejas, 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 alicia Acero angusos, pa, su tinta médina, alicia Suba ti, tu, su tinta widawa, alicia Hyo, mis campus, tinta gozić, alicia Kenaート, ako avantagi, alicia Para todas las chicas lindas de sufrir Este es mi grupo Abismo Y ahora sí Una linda azucreñita me ha robado el corazón Una linda azucreñita me ha robado el corazón Ay no sé, no sé qué hacer, me ha robado el corazón Ay no sé, no sé qué hacer, me ha robado el corazón Una linda azucreñita me ha robado el corazón Una linda azucreñita me ha robado el corazón Ay no sé, no sé qué hacer, me ha robado el corazón Ay no sé, no sé qué hacer, me ha robado el corazón Y arrongan los tacos Zapatito, 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 zapatito ¿Cómo baila? ¿Cómo dice? Una linda sí que sapa me ha robado el corazón Una linda sí que sapa me ha robado el corazón Ay, no sé, no sé qué hacen me ha robado el corazón Ay, no sé, no sé qué hacen me ha robado el corazón Una linda sí que sapa me ha robado el corazón Una linda sí que sapa me ha robado el corazón Ay, no sé, no sé qué hacen me ha robado el corazón Y vuelve, más cosa que nunca Para ti El tuyo potocino No sé No sé, no sé qué hacen me ha robado el corazón Rosita, bonita Rosita, bonita Porque tú me has traicionado Rosita, bonita Porque tú me has traicionado Aunque orgullosa, aunque caprichosa Tú has sido mi enamorada Aunque orgullosa, aunque caprichosa Tú has sido mi enamorada Y baila, baila Y baila, baila Y goza, goza Y este zapateadito Así, así Cada vez te veo Caminando por la calle Cada vez te veo Caminando por la calle Cuando yo te miro Cuando tú me miras Los recuerdos no se bozan Cuando yo te miro Cuando tú me miras Los recuerdos no se bozan Y como bailan Los residentes bolivianos Rosita, bonita Porque tú me has traicionado Rosita, bonita Porque tú me has traicionado Aunque orgullosa, aunque caprichosa Tú has sido mi enamorada Aunque orgullosa, aunque caprichosa Tú has sido mi enamorada Rosita, bonita Baila, baila, baila Esa está suelito Uuuh, da, llena Uuuh, llena, llena, llena Uuuh, da, llena, llena